Antioqueña querida Antioqueña querida Antioqueña querida Antioqueña querida Capullito de flor Perfúmame la vida Con la esencia de tu amor Antioqueña querida Botoncito de clavel Tú serás en mi vida La alegría de mi ser Antioqueña querida Capullito de flor Perfúmame la vida Con la esencia de tu amor Antioqueña querida Botoncito de clavel Tú serás en mi vida La alegría de mi ser No me niegues no Antioqueña querida Antioqueña querida Batoncito de flor Ál 1890 Gracias por ver el video.